Amigos, hoy nos encontramos desde la Playa de Ponce, Puerto Rico, aquí con el licenciado Gilberto Limaldo, presidente del Carnaval de Mexigantes de la Playa de Ponce, ¿correcto? Sí, eso es así, un saludo, un saludo a todos los que nos ven por ese mundo cibernáutico. Entonces estamos aquí desde la Logia del Faro de la Marina, ¿así es? Eso es así, eso es así. Muy bien, cuéntanos, presidente del Carnaval de Mexigantes de la Playa de Ponce, ¿qué significa todo eso? Mira, nosotros, esto es una celebración que se hace todos los años aquí en la Playa de Ponce, carnaval que hacemos con desfiles, reinados, entrar el rey momo, con todos los elementos de lo que es el carnaval. Lo hacemos en febrero, entre enero y febrero, pues hacemos el carnaval. Y durante el año, pues desarrollamos una serie de actividades que incluye participación de la comparsa de adultos. Tengo alrededor de 25 vejigantes y ahora que hemos creado la comparsa infantil para dar la oportunidad a los nenes pequeños que participen también, ¿verdad?, y continúen con la cultura. ¿Hace cuánto comenzaron con este carnaval? Este carnaval, este último año, se cerró el número 29. Bajo mi administración, bajo mi presidencia, pues llevamos ya alrededor de 2008 hasta ahora. ¿Y cuál es el objetivo del carnaval? Como usted como presidente, ¿cuál es su objetivo? Pues resaltar el vejigante. Nosotros entendemos que el vejigante es una figura artística y teatral que ha ido decayendo con el tiempo. Y nosotros, pues queremos resaltar con el carnaval, pues esa figura, la figura del vejigante. Y esto va unido a hacer los talleres, llevar la cultura, nosotros damos talleres, damos charlas. Estamos por ahí todo el año visitando pueblos. Eso, cuando llegamos aquí, están dando serie de talleres de vejigantes, cómo hacer las caretas de los vejigantes. ¿Y eso es algo normal que hacen todos los fines de semana? Todos los fines de semana. Todos los sábados estamos aquí, dando los talleres. Tenemos a Edwin Muñiz, que hace como cuatro o cinco años que está con nosotros aquí. Todos los sábados la gente viene, cogen sus talleres. Nosotros hemos logrado darle clase a alrededor de 200 personas. Y hemos certificado alrededor de 11 artesanos bajo el fomento turístico. ¿Para que no se pierda la artesanía? Para que no se pierda la tradición. Y ahora que tenemos los nenes. Los nenes, que son los que en el futuro van a tener una tradición que se ha ido decayendo. No sé si es por falta de interés, pero la figura del vejigante es una figura turísticamente... Todos los turistas les gustan las caretas. Aquí en Ponce hay mucho caretas. Aparte del turismo y la importancia de la figura del vejigante, en cuanto a la cultura, ¿qué importancia usted le da a la figura del vejigante? Pues mira, el vejigante es, como ya te dije, una figura teatral que representa. Aquí se habla mucho de que el vejigante tiene unos conceptos religiosos, místicos. Y yo soy de los que pienso que no. Todas las culturas del mundo, todas, en algún momento, usan disfraces, se pintan las caras, usan caretas. Tú puedes ir a todas las culturas del mundo y donde quiera va a encontrarla. ¿Y cuál es su teoría de dónde sale la...? El carnaval como tal. No, no, el asunto del vejigante. Del vejigante es una burla. Es cuestión de hacer maldades. Y para hacer maldades, pues había que ponerse una careta para no ser descubierto. ¿Quién era el que estaba haciendo la careta? Yo hablaba con Juan Carlos ahorita, pero cuando él se pone la careta, se transforma. Si tú vas a hacer maldades y le vas a hacer maldades a alguien, pues lo lógico es que te pongas una careta y te escondas para que no digan quién es. Hay unas teorías que establecen que la realeza se disfrazaba para hacer locura, para poder hacer lo que no hacían, porque eran realesas, no podían hacer unas cositas por ahí. Usted define la palabra vejigante o el término vejigante como una definición, esconder alguna travesura, algún tipo de... El carnaval es hacer maldades. El carnaval es hacer maldades o buscar el desenfreno. Por ejemplo, el carnaval viene de la concepción de que no se puede comer carne. En el Imperio Romano teníamos muchas fiestas en el Imperio Romano. En Egipto, decían que en Roma nunca se ponía el sol, porque cuando había sol, en algún lado había sol, porque siempre era de día. Y había muchas fiestas. Cuando llega el Romano, que convierte en el cristianismo, se convierte en el cristianismo en el siglo V, después de Cristo, el emperador romano, junto al Papa, dijeron, darán adelante, no hay más fiestas después de cuaresma. Ahora ustedes van a celebrar antes de la cuaresma. Y ahí viene la palabra carnaval. Por eso es que los carnavales se celebran en diferentes formas en todas partes del mundo. De hecho, hay carnavales que no usan careta. Tú te vas por las antillas menores, a los carnavales de las antillas menores, no usan careta. Entonces, esa fiesta viene de ahí, de ese desenfreno. Coman todo lo que quieran, beban todo lo que quieran, antes de que empiece el acuario. Pero ¿cuándo usted entiende que se fundó como tal el asunto este de crear las caretas de los vejigantes? Porque yo he escuchado los morros, yo he escuchado muchas teorías. Pero usted, no hay una definición final y una fecha exacta. Sí, pero sería bueno distinguir lo que es las tres caretas que se hacen en Puerto Rico, que son de tradiciones diferentes. La única careta de carnaval es la de Ponce, o la que usaban en Arroyo, o la que usaban era la careta de carnaval. La careta de la Odisa, que se usa en Coco, proviene de la fiesta de Santiago Apóstol. Y esos son los moros que se visten y que van en la historia de Santiago Apóstol cuando vaya a Egipto a predicar, y allá lo matan y lo decapitan, todo eso. Y la fiesta de Atillo, que también usa un tipo de careta especial, que se hace el Día de los Santos Inocentes, esa careta tan diferente, no es carnavalesca, y son los soldados romanos buscando al niño Jesús para matarlo. Eso es lo que significa la careta de Atillo. Y la careta de la Odisa, pues significa los moros, que uno dice que va a asustar a los cristianos, otro dice que va a asustar a los moros, hay algunos que le dan unas concesiones turísticas, pero la careta de carnaval como tal, que estaba en Dorado, que había en Guayama, que la había en Arroyo, donde tú eres, que me dijiste, en Patilla, esa careta es la careta de carnaval. Esta es la careta de carnaval. ¿Y cómo llega la careta de carnaval a Ponce? Llega a Ponce por el puerto. Acuérdate que nosotros pertenecíamos a España, en un momento determinado vienen los marinos y traen la tradición del carnaval como tal. Los marinos mercantes, como le dice aquí. Se le dice vejigantes porque usan una vejiga, que es la vejiga de la red o de cerdo, que la ponen a secar, la llenan de aire, la llenan, y por eso viene la palabra vejigantes. Ahora, exactamente, ¿cuándo comienza a usarse el tipo de careta? Este tipo de careta, porque esto era lo que había. Ahora en Ponce tú vas a encontrar caretas de goma, porque eso es lo que hay. Pero en aquel momento no había caretas de goma, había cosas de esta. Que era hecha con barro, con papel, con harina de trigo, que es la que nosotros hacemos que la verdad tradicional. ¿Qué era lo que hacían aquí? ¿Qué era lo que hacían en la playa? Una careta para esconderse, para hacer travesuras, para hacer maldades, harina de trigo y papel de periódico. Es que es esta careta que está aquí. ¿Y a alguien que le interesa aprender a hacer este tipo de caretas? No, no sé cómo era. Llegar aquí todos los sábados, está Edwin. Edwin ya la Xochimé ya está por aquí. Ya lleva cinco años. Yo he tratado de votarlo, pero él dice que no, que se queda aquí en la playa, porque ya él se considera playero. Edwin, ya tú eres playero. Vamos a empezar ya mismo con unos talleres para niños también. Y vamos a empezar a hacerlo aquí porque queremos darle continuidad a lo que es la comparsa infantil para mantener la tradición. Yo creo que la tradición hay que mantenerla. Mi comparsa, que es la que viaja por ahí, que visita, es una careta tradicional. Es una comparsa tradicional, utilizando careta de cartón piedra. No usamos careta de goma. ¿Y la comparsa también cuánto tiempo duró? ¿Los 29 años con el carnaval? La mía lleva ya como cinco o seis años. Porque el problema era, yo me familiarizaba con los cuernos, porque mi especialidad eran los cuernos, poner los cuernos. ¿Verdad, Teo de Miguel? Poner los cuernos. Pero hace como cuatro o cinco años que empezamos con la comparsa, nos pasamos por ahí visitando pueblos. Esta gente se va conmigo por ahí a todos los pueblos que podamos. Estuvimos por allá en Río Grande hace como cinco meses ya con Teddy y visitar pueblos. ¿Y ahí a alguien que le interese que ustedes participen en su...? Nos llaman a 787-298-6407. 298-6407. Pues amigos Villanosoro, gracias, licenciado, por estar con nosotros este ratito y compartir su conocimiento con nosotros. Cualquier cosa, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Nosotros tenemos que resaltar nuestra cultura. Tenemos que resaltar el vejigante como... Yo creo que el vejigante es la figura símbolo de lo que es Puerto Rico. Así es, estamos muy de acuerdo con ustedes. Muchas gracias por haber tenido y el honor de conocerles.